¡Aplausos! 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 ¡Ya! Una finca tengo yo Que la cruza una quebra Que me la dejó papá El día que se murió Una finca tengo yo Que la cruza una quebra Que me la dejó papá El día que se murió Una vaca me dejó Una noche media planta Amarrada de un encaje Acupado de mango Allí tengo un cafetal Que a nadie quiero vender Si usted no quiere saber Salga de la capital Allí tengo un cafetal Que a nadie quiero vender Si usted no quiere saber Si usted no quiere saber Salga de la capital Allí tengo acudir Un paladón de palochatas Y una tala de batatas Y con lorilla maíz Que a nadie quiero vender ¡Ojo, jojo, jojo, jojo! Si usted no quiere saber Salga de la capital Allí tengo un cafetal Que a nadie quiero vender Si usted no quiere saber Salga de la capital ¡Venga! 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 ¡Ay, que aquí tengo un coquín Para la dulce para horchata Y una tala de batatas Y con lorilla maíz ¡Venga! No, no, no. ¡Venga!